Muy buenas a todos, que entusiasa, ¿cómo estamos? Re madres mías, For Honor, nuevamente gratis Y es que no es la primera, ni la segunda vez, ni la tercera Que regalan al videojuego en alguna plataforma Y le ha llegado el turno, en este caso, a Playstation 4 En el PS Plus este que tenéis esta movida vuestra De abonados o de lo que sea Esto que tenéis juegos mensuales, gratuitos Le llega el turno a Hitman Y a For Honor, Playstation 4, febrero Si pagáis el Plus, pues tendréis este juego gratis Y no sé cómo irá el tema, porque yo no tengo la Playstation Pero bueno, que sepáis que vais a tener este juegazo Que merece la pena, que hay gente jugándolo Y que da alegrías Y además coincide ahora, qué casualidad Con la llegada del nuevo personaje del año 3 De la temporada 1 de este tercer año Con el Vortiger, con el Black Pryor Así que, mejor ocasión imposible Y para celebrarlo, vamos a hacerlo a lo grande Vamos a jugar con un personaje Que hará de las delicias de los consoleros Un personaje que es como, es una especie Este vídeo es una especie de pack de inicio Para los de PS4, ¿vale? Para los de consola Voy a jugar con un personaje Que en consola lo vais a tener Divino para empezar Venga, vamos allá Claro, amigos, estoy hablando del Orochi Qué mejor personaje para empezar una Playstation O sea, fuera de una Playstation en consola Atentos a PS4 Pues el personaje quizá más escogido, ¿no? El que está en todos los lados El que más odia a la gente Esos spawn de ligeros que no se ven venir Y es que estamos en consola, repito Y eso Es que no se ve venir nada, por lo visto Bueno, vale ¡Oba! ¡Uf, alaba! ¿Vale? Ligeros por un lado, ligeros por otro ¿Eh? Pack básico ¿Eh? El pack básico para jugar a For Honor en consola Cogéis Orochi y lanzáis Vale, ligeros Aquí es más complicado Porque es más fácil que te hagan parry Pero allí es más fácil que entren los ligeros Por la dificultad de hacer parries Vale Y pum Y pum Cambiáis Pues agarran No, pues no, no ¡Oh! Todavía te estaba Me hubiera estado envenenado, chaval Vale ¡Uf! ¡Oh, lulu! ¡Oh, lulu! ¡Oh, lulu! ¡Oh, lulu! ¡Oh, lulu! ¡Oh, lulu! He tenido la suerte de que es un asesino Y a los asesinos les entran mejor los golpes Y si quiera ser otro personaje Me gustaría más hacer los movimientos míos ¡Pagua! ¡Ijalala! Que no Que no Que no ¡Eh! ¡No! ¡Clawa! ¡Pum, plum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Vale? Así es como se va esto ¡Pagua! Y si seréis unos proazones de orochi ¡A 30 FPS y lanzando ligeros! ¡Pum! 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 Esto ¡Pum! 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 ¡Pagua! Entrando Ronda 4 Me van a odiar Por mis declaraciones Y La versión ya ¡Oh! La verdad se salta, ¿no? ¡Oba! ¡Ufala! 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 ¡Ah, que no! Mira, me falta esa mina ¡Eh! ¡Mmm! 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 ¡Anda! ¡Uy! ¡Yu-yu-yaya! ¡Gracias! ¡Ronda 5! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vaya! ¡Uh! ¡Aaam! ¡Aaam! ¡Anda, Lizna! ¡Aaam! ¡Aaam! Así va el tema. ronda 1 venga, conquistador, perfecto me encanta, I love it porque es un personaje que juega bien a la contra que es un personaje que juega que va a jugar bien al parry pero bien, veis ahí está pero soy orochi, y aunque aquí lo veáis complicado entrarle y hacerle cositas, más que con la chamana ya lo veréis, esto va a ser ya la prueba definitiva pues en consola no lo vais a tener tan difícil en consola probablemente todo esto entre mira, el zonal y el zonal mejor, boom va, ahí entro boom todo parry mago y doy me quiero curras uno un poco más ufa toma ahí ya fuego, veo fuego si veo fuego me muevo veo fuego, vi fuego derrotas uh mena, vas moda, vas moda ronda 2 venga, va, 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 va boom boom tortugueame un poquito oh va no entra nada, eh como tortuguea, macho mal por mi parte oh va mal por la suya derrota vale como veis los ligeros no entran tan fácil la gente se queja mucho de la velocidad del orochi ronda 3 pero como veis me los está pagando todos por eso probadlo en consola y veréis como es mucho más fácil de jugar asesinos en consola que en PC boom 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 oh va parry vale Pues vale Ya veis Parry a los ligeros Y mucho menos imposibilidad de hacer spawn Los dos que le pillé al principio fue gracias a que Él me estaba intentando hacer algo Pero si no, si está concentrado y mirándome Los parrys no entran O sea, los parrys y los ligeros no entran Es decir, es mucho más fácil Hacer parry Es lo normal Para mí es al revés, para mí es mucho más fácil Colar los ligeros En consola, eso es a lo que vamos siempre Entonces hay que jugar mucho más con amagos Y mucho más con estrategias Que no simplemente lanzar los ligeros De los rochi para que entren, ¿no? Venga, vamos con otro combate Venga, invasor, vamos a ver que tal con el invasor Vamos a ver si ahora ya nos portamos bien Venga Hay que tal entre esto Uh, amago y doy Parry Uh, amago Y no me da tiempo para hacerlo No va a entrar tampoco Por aquí Vale Y porque lo estoy pillando Mientras él hace un golpe Pum, ahí parry Dios que lo amago, ¿eh? Ufa 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 Está entrando así ligeros seguidos, ¿eh? Siempre porque está golpeándole a la vez que yo Opa Opa Se mete todos y hace este y lo otro Y siempre tras un combo de estos luego mete otro golpe más ¿Veis? Aquí todo se bloquea Aquí todo es bloqueado Vaya Mal No, es que... El Orochi está OP Porque mete un montón de... No ves venir los ligeros ¿P? 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 ¿Pero? ¡Hombre! ¿Te gustó eso o qué? ¡Falla! ¡Valla! 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 ¡Ahí! ¡Valla! ¡Ahí! ¡Oh! ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Uffa, lelala! Ronda 5 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Amagar, amagar, amagar, amagar! Hasta que al final un liguero pueda entrar Es mucho más difícil jugar los personajes rápidos en PC que en consola por eso porque al estar a 60 FPS y verse mejor el juego pues es más fácil que te hagan parry o simplemente es más fácil que te hagan bloqueos bloquear, que te bloqueen como decía él, bloquear entonces que pasa, que tienes que currártelo mucho más tienes que ser mucho mejor digamos asesino, mucho mejor jugador en ese aspecto porque no vale simplemente lanzar ligeros y que entren vale por eso en ordenador los asesinos tienen mucho más peligro cogerlos por eso porque es más arriesgado vale bueno pero está claro que todo esto si hacéis esto que he hecho bueno con mucho menos riesgo con mucho menos disciplina mucha menos paciencia mucho menos lo que tú quieras en Playstation este mes que va a estar gratis vais a tenerlo chupado cogerse a este personaje y repartir leches porque va a salir la cosa bien hatearme ahí un poco en los comentarios que sé que estáis deseándolo algunos de hecho seguro que no acabó el vídeo y algunos ya lo hicieron pero bueno me gusta un poco eh remover un poco la tierra ¿no? eh remover la tierra para que se filtre bien ahí eh el hate por los Paroth y nada y hasta aquí el vídeo de hoy recordad mi nombre es Cienfuegos los sitios te los dir son yo estoy online nos vemos